¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que son los switches de la marca Hikvision. Estos switches nos van a permitir trabajar un modo extendido que va a incrementar su distancia llegando hasta 250 metros. De ser necesario nosotros podemos utilizar el extensor que nos va a dar otros 250 metros adicionales para llegar hasta 500 metros. En el modo extendido nosotros vamos a tener un ancho de banda de hasta 10 megas o sin el modo extendido vamos a tener 100 megas. En su versión administrable para habilitar esta función tiene que ser directamente de la interfaz web.